Y seguimos en Libres Les Queremos, el programa de la Coordinadora Americana por los Derechos de los Pueblos. Y estamos aquí en estudio con Solana López, de la corriente Luana Berkins. Caracterizamos, bueno, este salto adelante del movimiento de mujeres de la lucha, ante una clara decisión del presidente Milley de ponerlos como enemigos. Entonces, esa articulación creo que puede ser muy importante para otra fecha que se viene ahora, que es la del 24 de marzo, y que puede modificar incluso la lucha contra el DNU, Solana, que es hoy la prioridad política del movimiento popular, ¿no es cierto? Así es. Sí, marzo en la Argentina hace ya un par de años que es quien marca un poco cómo se va a plantar el movimiento popular después a lo largo del año, ¿no? En este año, particularmente del 8 de marzo al 24, tenemos una tarea que es poder articular el movimiento popular en torno a derribar el DNU como uno de los primeros objetivos. Lo conseguimos con la ley ómnibus, hasta ahí, porque bueno, hay que ver ahora cómo sigue, pero lo del DNU sigue en vigencia y eso lo tenemos que revertir. Y la manera que lo tenemos que revertir es en unidad, en unidad del movimiento popular, ampliando la participación y el protagonismo popular y dándole, digamos, un plan de acción que yo creo que hay un detalle importante en esto, que es lo que viene sucediendo desde que tenemos a estos personajes en el gobierno, y es que el común denominador de la gente que se siente afectada, que se encuentra con su heladera vacía, que no llega a pagar el alquiler, etcétera, 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 participa con mayor protagonismo cuando los sindicatos y las centrales trabajadoras son las que constituyen el paraguas de la movilización y de la concentración. Y eso tiene una razón de ser, digamos. Hay una depositación, que está muy bien esa depositación, de representación política en las centrales de trabajadores. ¿Qué se le exige? ¿Qué se le critica? Hoy escuchaba la entrevista que le hacían al padre del joven asesinado por los narcos en Rosario, un joven que además era ascripto a mi ley, lo seguía a mi ley, y el padre primero responsabilizaba al gobierno nacional por haber querido imitar a Bukele y decía, estos son los resultados, nosotros los ciudadanos de a pie terminamos siendo víctimas de este enfrentamiento, y le exigía a los sindicatos, a las centrales de trabajadores que hicieran un paro. Es maravilloso, porque creo que lo que da cuenta es eso, se le está delegando la representación política a los sindicatos, y los sindicatos tienen que dar cuenta de eso. Y este 8M, una de las cosas que en ese sentido contribuyó, es porque las dos CTA llamaron al paro, y hubo una mayor participación de las compañeras trabajadoras de la CGT, de sectores de la producción que hasta el momento no habían participado. Hasta un acto público de la CGT, bajo el paraguas de la CGT, hablando de mujeres, de mujeres trabajadoras, realmente era, uno decía, Argentina, año verde. Y dándole el mensaje final a Tati Almeida, nada menos, ¿no? Así es. Creo que es un salto. Aparte de militante de la corriente, Luana Berkis, Solana es delegada sindical de AT. Así es. ¿Cómo están las cosas? Me interesa mucho cómo está el debate con las trabajadoras. Supongo que debe haber mucha angustia, pero también mucho miedo, un momento tan difícil. Sí. Mira, hay una cuestión que lo charlábamos fuera del aire hace un ratito, que decíamos, pucha, en estos escenarios tan adversos parece que nos sale lo mejor que tenemos en el combate, ¿no? Y en la resistencia. Parece que en algunos escenarios donde las cosas están un poco bien, nos olvidamos un poquito de profundizar, digamos, los derechos de los trabajadores y la trabajadora. Así como hay miedo y hay angustia, por supuesto, porque hay mucha pérdida de puestos laborales y demás, también hay mucha conciencia. Se hace paro a pesar de que saben que le descuentan el día laboral. Y a personas que no van a ser directamente afectadas porque dicen, bueno, está bien, si hace paro a alguien que sabe que lo van a echar, bueno, es entendible que se juega todo por el todo. No, no, no. Estamos hablando que hace paro personas que saben que le van a descontar, pero que lo hace por el bien común, por sus compañeros y compañeras de trabajo, por la situación general que atraviesa el país. Es decir, se genera una conciencia. Eso es muy importante. Y se ha generado conciencia aún en sectores que lo votaron a mi ley. Y que autocríticamente te dicen, van, el paro del 24 de enero con la movilización. ¿Nos pasó eso? Compañeras que iban con la columna de ATE y decían, bueno, yo lo voté a mi ley, lo menos que puedo hacer es hacer paro. Es un modo de hacerse cargo. Yo creo que hay algo que es imperceptible para los politólogos de derecha, sociólogos, comunicadores, que es el proceso de politización, de crecimiento político de las masas populares, de las grandes mayorías. Muchas veces hemos dicho, no es un proceso que se resuelva en talleres de educación, en las facultades, sino es un proceso que se resuelve en la propia práctica de grandes masas de trabajadoras y trabajadores. Y lo que no perciben ellos es que en la Argentina se está procesando una experiencia de 20 años y creo que cuando los compañeros proponen que las centrales sindicales, que los gremios, están indicando que no reconocen a ninguna representatividad política, que es uno de los factores que posibilitó el triunfo de mi ley. Pero que también cuando nada está seguro, todo es posible. Y hay que recordar que las nuevas representaciones políticas nacen en medio de la crisis, no nacen en momentos de tranquilidad, de calma, de estabilidad. Entonces, yo creo que ellos no alcanzan a ver ese peligro, y que efectivamente una de las posibles salidas de la crisis argentina es el surgimiento de una nueva alternativa política, como se hizo el 8 de marzo, como se va a preparar el 24 de marzo. Y creo que es lo que surge de mirar otras experiencias latinoamericanas, porque el chavismo surgió de una gran crisis de representación política y de un gran protagonismo de miles y miles y miles de movimientos de todo tipo que, bueno, encontraban en un momento a un líder, ¿no? Pero otros procesos, como el propio MAS de Bolivia, también fue por ese camino, ¿no? Por la guerra del agua, como ocurrió en Bolivia, ¿no? Así que, me parece a mí que una de las grandes enseñanzas de Fanny que tuvo que recibir en su cabeza los escombros del muro de Berlín, ella que había vivido en Berlín, que había sido... Nada, Fanny llegó a ser la vicepresidenta de la Federación Mundial de Mujeres en un tiempo en donde los primeros ministros y jefes de Estado de los países no capitalistas reconocían a la Federación Mundial de Mujeres como una organización internacional de gran vuelo. Por lo tanto, podía reunirse con los presidentes, con los referentes, con los ministros, y de repente vuelve a una Argentina que se cae el socialismo en Europa pero triunfa el menemismo en la Argentina, o sea... No sé qué más nos podía pasar, bueno. Y Fanny es una de las que se mantiene firme, con la cabeza en alto, no sólo con la cabeza en alto, sino dispuesta a aprender de los errores, ¿no? Que es la actitud que ojalá tengan la mayor parte de los dirigentes populares en la Argentina. No sólo se trata de no sumirse, de no subordinarse al fascismo, sino tampoco de agarrarse a dogmas y querer repetir lo que ya está agotado, ¿no? Sí, sí, sí. Es el tiempo de nuevas propuestas, de nuevas... Y posiblemente de una vez, por fin, que aparezca la convicción de que lo que hay que construir es poder popular, que el pueblo se empodere, se organice, construya programas, y creo que ese será el mejor modo de hacer que figuras como Fanny o como Alicia López, que hablaremos en un rato, se vean reconocidas y su vida tenga sentido, ¿no? Sí, yo creo que estamos en una buena oportunidad en ese sentido. Sabemos que combatir hasta a esta derecha brutal y neocolonial con el imperialismo ya en nuestro territorio, porque, digo, le han abierto la cancha a los yanquis, así, sin más. Pero también se abre una oportunidad por esta conciencia de saber que algo que venía sucediendo en los gobiernos populares no terminaba de anclar y de cerrar como una propuesta alternativa y esto es una monstruosidad. Entonces, en eso, entre una cosa y la otra, el pueblo se tiene que hacer cargo y construir una alternativa real. Y nutrirse de, creo que hay dos movimientos que en este momento están, digamos, son por el lado donde el movimiento popular ha construido, que es el movimiento feminista y es el movimiento de derechos humanos, y se tiene que nutrir de eso, que tiene que ser una constitución ética. Digo, el feminismo y los derechos humanos es una constitución ética de sujeto, de patria, de democracia a la que aspiramos. De humanidad. De humanidad, exactamente. Es eso, es una demostración hacia dónde queremos construir una nueva humanidad. Y se tiene que nutrir de ahí, y se tiene que nutrir de las experiencias sindicales y políticas territoriales que también se vienen desarrollando a lo largo de estos últimos años. No, clarísimo. Bueno, Solana López, dirigente de Política y Sindical, te queremos agradecer mucho. Una última pregunta por ahí, tiene que ver con esto, lo hablamos fuera del aire, pero está bueno que lo cuente, digamos, uno vive diciendo que en Córdoba gana la derecha con el 98%, que se juntan los de Milei, los de Chargiora, los de Schiaretti, los de La Sota y no sé, los del Conde Drácula, y sin embargo, la actividad en el 8M fue realmente impresionante, ganaron las calles, es una luz de esperanza, y como decías, se combinaba, me parece, mucho el discurso de la defensa de los conquistados, que está en un riesgo grande, más con una Villarroel en el gobierno, pero también la propuesta de algo nuevo. Así es. Creo que Córdoba lo que le pasó es una tragedia, que es el hecho de la desunión del movimiento popular, y que en algún momento le ganó la subjetividad a la derecha, con que no es posible, con que, bueno, es lo que hay, ese posibilismo del cordobesismo, que te aplasta de una manera tremenda, y no permite, bueno, volver a desarrollar lo mejor de Córdoba, porque si hay una experiencia para conocer y aprender lo que es la construcción del movimiento popular, y la conquista capaz de desarrollar lo que es el poder popular, es el cordobazo. El cordobazo es un ejemplo de poder popular. Es la Córdoba de la Reforma, es la Córdoba del Córdoba. No por casualidad se acaban de cumplir 50 años del Navarrazo, que es el golpe de Estado consentido por Perón, en donde voltean a la mayor experiencia peronista, el principio del fin, contra Oregón Cano y Atillo López. Y bueno, el cordobesismo no se construyó con armas legítimas y leales, sino que son los colaboradores de la dictadura militar, que en algún momento terminaron asumiendo el gobierno. Pero bueno, nada es para siempre. Y estamos seguros que en Córdoba, en Santa Fe, en todos los lugares, la corriente que resiste, seguirá resistiendo, creo que eso es una realidad en los nuevos días, en que es cierto que todavía el sector que apoyó a mi ley no se desarticuló totalmente, pero es mucho más cierto que los que no votamos a mi ley estamos mucho más firmes, más convencidos y más militantes. Y como diría Neruda, o como decía Neruda, aunque ellos no lo crean, nosotros vamos a vencer. Solana, te queremos agradecer muchísimo por tu presencia, la evocación, el recuerdo, la comunión con Fanny, con una Fanny presente además. Obviamente esta primera participación en el programa, esperamos que sea una de muchas, así que muchísimas gracias. Gracias a ustedes.